y ocho, Radio Ciudad, la radio que informa en todo momento, en todo lugar, siempre. Está César Berardo desde el móvil de exteriores, adelante César con la información. Gracias Fernando, continuamos con más información y en este caso, bueno, para abordar particularmente estos primeros cien días de gobierno municipal, vamos a charlar con el intendente Ezequiel Moiso, Ezequiel buenos días, bueno, ¿Cuál es el balance que se trata en estos primeros tres meses de gestión municipal? Hola César, este, hola a todo el equipo de trabajo de Radio Ciudad, buenos días a toda la teleaudiencia, este, bueno, ya llevamos cien días más uno, este, y tenemos, gracias a Dios, muchos resultados positivos, y muchos en en agenda de trabajo, que ya están este, este, movilizándose, cosas importantísimas, a nivel gestión, como a nivel, este, eh, trabajo. Este, estamos en todas las áreas con un despliegue, un despliegue completo del equipo, trabajando de manera intensa, y, y ya, ya estamos en condición de, eh, conociendo ya el terreno de trabajo intensamente, estamos en condición de lanzar, eh, el plan de gobierno que nosotros venimos plazando. ¿En qué consiste este plan de gobierno? ¿Cuáles serían los lineamientos generales? Bien, en primer lugar, este, nuestra palabra siempre fue organización y saneamiento, este, hemos tomado a nivel vivienda, hemos tomado los programas que se venían ejecutando, este, y los hemos potenciado, regularizando, y optimizando cada, cada área, este, algunos con mejor, este, plantada desde la largada, y otros que ya se estaban desarrollando desde varios años atrás, que estaban, este, con ciertas de eficiencia, y que, este, nosotros lo optimizamos, este, para que el, el municipio no tenga que pagar los costos económicos, este, de ese programa cerrado. Bien, se ha intervenido en distintas áreas, decía, en algunos refuncionalizando actividades. Exactamente, en el área de, o sea, Corralón, se potenciaron, estuvimos, este, trabajando en el acondicionamiento de todo el parque automotor, es un parque automotor bastante amplio, y, este, el uso propio de, de muchos años, en, eh, yo estuve en el primer mandato de, como concejal, se han votado mucha adquisición, eh, eh, de, de, de vehículos, y de herramientas de gran porte, de mediano porte, y, eh, hoy tenemos que reacondicionar, tenemos un problemita, que ya viene de la gestión anterior, con el tema de la moto niveladora, eh, una máquina de gran porte, donde se utiliza mucho, este, hoy está trabajando la empresa Pauni, este, en la reparación, este, hidráulica, y, y una parte de, de, como de compresión, pero, pero bien, estamos saliendo, si Dios quiere, de ese conflicto, se han equipado con múltiples, este, rodados nuevos, este, el, el parque automotor, eh, por eso, como te decía, estamos potenciando, preparando la herramienta para salir a trabajar, cuando, este, el tiempo lo permita, que va a ser seguramente, en los meses invernales, donde la lluvia, no nos destroce lo que terminamos de arreglar. Exacto. En otras áreas también hubo intervenciones, ¿no? Totalmente, este, se refuncionalizó mucho, este, el área de salud, donde se potenció el laboratorio, en horas de la tarde, una, una bioquímica, donde tenemos expectativas, y estamos en gestión de, de otras, eh, otros laboratorios, otra clase de análisis, lo que es hormonal, que antes, o sea, hasta el día de hoy, se están enviando a aeropuerto, estamos viendo si podemos potenciar, en la parte hormonal, este, estamos potenciando, hemos tratado de recuperar profesionales de nuestra ciudad, y profesionales de, de diferentes, eh, áreas, eh, estamos potenciando el área de enfermería, en el área también de, de desarrollo social, se está, se está trabajando con, eh, informe socioambiental en los domicilios, eh, la secretaria se involucró junto con la gente de trabajo social, eh, yendo a domicilio, junto con, eh, salud mental, donde se necesita, o con el área que pertenezca, este, y ataña el problema, se llegan a los domicilios para solucionar, este, en la medida social, eh, las necesidades que se tienen. En el área del hogar de anciano, se, se revisó la totalidad de, de lo que es la red eléctrica, encontrándose múltiples, si no me equivoco, catorce cortocircuitos a lo largo del, del cableado, este, se instalaron los timbres, eh, para que los abuelos llamen en caso de necesitar, fuera del horario que estén levantados, cuando están en cama, este, estamos con una proyección de una nueva cocina, funcionalizada y nueva, este, para que el personal pueda trabajar y pueda optimizar la, eh, el trabajo que, que llevan a cabo muy bien, este, estamos en la, el área de lavado, eh, lo estamos potenciando también, como varias otras áreas, y con, con muchos proyectos de, de trabajo en, en ese sector tan sensible, y que tanto lo necesita, eh, coronel molde con su tercera edad. ¿Cómo impacta la, la situación económica puntualmente en cuanto a finanzas se han tomado también decisión? Exactamente, eh, la situación económica, eh, estamos en la Argentina y nadie escapa de eso, la, la municipalidad está, eh, estable, pero no está para equivocarse en un número porque verdaderamente lo vamos a pagar muy caro, eh, agradezco verdaderamente de corazón, eh, el trabajo, eh, comprometido que tiene José Luis, eh, en el área de finanzas, como siempre lo hizo, este, con mucho compromiso, eh, este, porque, eh, porque nos, nos soluciona y nos acomoda de tal manera para optimizar los recursos y para poder llegar a, a todos, eh, a todos los empleados, porque, eh, la planta, eh, municipal y, y el, y el equipo municipal, porque hoy tenemos cuatro clases de integrantes de la planta municipal. Tenemos, este, el nombrado, el contratado, este, el jornalero y el monotributista. Bueno, y hay que estar en, en, las diferencias, eh, de cada uno, pero acorde a su trabajo, eh, este, cubriendo, eh, eh, con recursos, la, 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 esa gente. Entonces, tenemos, un, una planta amplia, muy grande, la municipalidad tiene que trabajar las veinticuatro horas, porque, este, esto no para, eh, por noche trabaja un sector, de día por la mañana trabaja otro, por la tarde trabaja otro, y, y eso se potencia. Este, me olvidé decir que en el área de, del hospital, en infraestructura, hemos, eh, terminado el hall de entrada, este, con la nueva, el nuevo cielo raso, eh, con, este, que es un plástico inífugo, que tiene a su vez una luminaria nueva, con los aire acondicionado, para que la gente que está, eh, esperando, lo esté lo demasiado cómodo, o lo necesariamente cómodo, mientras que espera el turno que, que el médico le corresponde, que vas, que, que figura en un televisor, donde le informa el, el área donde tiene que dirigirse, y con qué profesional. Este, estamos tratando de modernizar, y de potenciar todo, todo lo que más podemos hacer, para, eh, un mejor servicio. Salarialmente se ha acordado un nuevo incremento con el gremio, ¿no? Exactamente, con el gremio, eh, se había comprometido un porcentaje, que hoy se lo sigue respetando, y, y bueno, estamos, este, no estamos acorde a la inflación, pero estamos cercanos. Este, es, eh, es difícil, eh, llegar a todas las áreas. Pero, este, hay sectores que fueron adelantados, porque los cobran semanalmente, como jornaleros, monotributistas, lo cobran quincenalmente, ya, ya, ya recibieron el incremento arancelario. Este, eh, o sea, el agente de planta lo va a cobrar a fin de mes, porque es mes atrasado, se cobra mes trabajado, mientras que el jornalero lo, lo recibe antes, porque es, eh, trabajo semanal. Entonces, arrancó esta semana, este mes, cobrando la diferencia de esa. Este, es difícil la situación económica que estamos atravesando, yo le pido paciencia a la gente, yo le pido, este, integridad, que tratan, que tratemos de trabajar todos juntos por molde. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil, eh, plantear, eh, que lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de cada uno. ¿No? Pero es difícil cuando tenés que repartir de manera, este, coordinada y ecuánime a todas las áreas. En el ámbito de desarrollo social, ¿hay mayor demanda? ¿Se ha incrementado la demanda a raíz de la situación? Exactamente. Las demandas se han incrementado y todo es condensado con, este, informe socioambiental. Lo que, este, pudimos, eh, optimizar los recursos. Los recursos hoy están totalmente, eh, disminuidos porque, eh, el mes pasado la coparticipación bajó, eh, esta segunda parte de, esta primera parte del mes también había sufrido un 12%. Estamos esperando la información de la próxima coparticipación. O sea, estábamos hablando que, que bajó superior a un 20% entre las dos copas. Entonces, tendríamos que tener, para quedar igual, eh, y acorde a la inflación, tendríamos que tener un incremento de un 35, entre un 35 y un 40% para quedar acorde a lo que es inflación de estos últimos, este, tres meses. Es decir, en cuanto a obras públicas, eh, se han ejecutado algunas obras a lo largo de estos tres meses, en el pavimento veíamos, ¿qué se proyecta para el futuro? Bien, lo que se proyecta para el futuro es, este, continuar con los bacheos y los paneos, porque son, vos verás que se están haciendo los cuadrantes de los panel, este, correspondiente al asfalto, no solo, eh, arreglar el bache, sino cuando está destrozado, de nada sirve arreglar una punta, porque se te termina, este, infiltrando el agua y termina rompiendo totalmente. Y estamos proyectando para el mes de, para los meses invernales, eh, la tomada de junta, este, como, como corresponde, este, potenciar, eh, optimizando todos los recursos en, en, en el área de vialidad, ¿por qué? Porque lo necesitamos, estamos, estamos en contacto con la, con la provincia también, lo que podemos, eh, recibir, porque si estamos hablando que la coparticipación está justo al límite, este, lo que tenemos que potenciar es los recursos que, eh, el, el vecino nos aporta, eh, lo tenemos que potenciar y, y vivir en todo eso. Tenemos que ofrecer lo que es el tema salud, tenemos que, que responder, o sea, invertir, potenciar el tema salud. Nosotros estamos atrás de un ecógrafo nuevo, este, donde, donde vamos a poder ampliar el número y la casuística de, de ese tipo de, de, como de, portátil, de, del mamógrafo móvil, ¿por qué? Porque, este, se hace de manera, este, masiva y, y yo siempre cuando hablo del mamógrafo móvil, aclaro, yo fui el primero que hizo la gestión, eh, en el 2006 de traer el mamógrafo móvil a Coronel Moldes. Y, ¿cuál es la función del mamógrafo móvil? El mamógrafo móvil es la, la función de pesquisa. Entonces, cuando un paciente es hecho la mamografía, hay un equipo de manera digital que se envía y hay un equipo de lectura, que en las 24 a 36 horas van viendo en manera, este, masiva sin informar si hay alguna irregularidad en el estudio. Si tiene, si tiene una lesión dudosa, si hay una lesión que manifiesta una patología, para informarlo a la brevedad. Lo que está dentro de valores normales iban a tardar hasta meses para llegar los informes. Entonces, lo que la gente está intranquila y si tengo algo, no, si tenés algo te lo hubieran informado en la primera semana. Este, ¿por qué? Porque esto tiene una función también, este, universitaria. Esto capacita a los futuros lectores de estudios de diagnóstico por imagen. Entonces, esto pasa por la universidad, son estudios que son mirados por un montón de estudiantes y un montón de profesores, porque cada profesor tiene que ir informando lo que está viendo junto con sus alumnos. En materia de seguridad también se han gestionado, se han realizado acciones a nivel nacional, a nivel provincia. Exactamente. Estamos trabajando con el área de la policía, de Coronel Molde, con patrulla rural. Estamos trabajando para ver si podemos optimizar los servicios. La ida a Buenos Aires, obviamente, tener una audiencia con la ministra de la Nación, de inseguridad, Patricia Bullrich, fue muy positiva, porque a la brevedad tuvimos respuesta de manera rotativa y de manera que nos sirve, ¿por qué? Porque no sabemos, ni yo sé, el día, la hora y dónde. Yo me entero cuando ya están trabajando, o ya hace una hora que están trabajando los gendarmes en diferentes lugares. El área también desde la municipalidad, el área de inspectoría está trabajando y abocadamente, y abocada de una manera permanentemente al trabajo de sus funciones, con total libertad, pero con las ordenanzas en la mano, como se habló desde un primer momento, las ordenanzas que no junten tierra, sino que sean aplicadas. Bien. Obviamente hay mucho por hacer, esto se está encaminando, pero ya es el comienzo concreto de la gestión. Exactamente. Estamos proyectando con, bueno, ayer con el secretario de ministro de gobierno, Pastore, estuvimos reunidos en Córdoba, donde proyectamos la obra de agua, que la venimos tratando de gestionar desde el año pasado, de una manera en conjunto con la gestión anterior, pero nos está jugando el tema inflacionario en contra, donde no hubo empresa que lo quiera agarrar, lo quisimos hacer por medio de gestión propia, y tampoco lo podíamos enfrentar, porque los números, no sabíamos qué números poner para recibir el dinero, porque nunca iba a ser suficiente. Hasta se había llegado a firmar el acuerdo, que después de los dos lados dijimos, no podemos trabajar en el aire, porque iba a ser peligroso para la misma municipalidad, porque se puede llegar a desfinanciar en un momento donde los límites son tan estrechos, no podés salirte de esos límites. Por otro lado, también estuvimos en el área de industria, donde el mismo ministro de industria, Pedro de la Rosa, se comprometió en venir a hablar con las industrias de Colón del Molde, hacer un trabajo en conjunto, y estamos trabajando muy próximo a resultados positivos con el parque industrial. Potenciar un montón de otras situaciones a su alrededor que nos va a beneficiar para Colón del Molde, porque tener un parque industrial, invitar a múltiples empresas, industrias, a potenciarse y desarrollarse en Colón del Molde, significa que vamos a tener muchísima, muchísima mano de obra utilizada de Colón del Molde. Entonces, allí es el resultado de la gestión de nuestro lado. El parque industrial, además de desarrollarse como industria, que también se desarrolle como ente generador de mano de obra. Decís en el comienzo del periodo de sesiones ordinarias, invitabas a los concejales a trabajar en conjunto, a trabajar por la comunidad. ¿Qué se viene en este sentido? ¿Qué expectativa hay de un consejo que, bueno, un bloque o un partido se ha ido del oficialismo, se ha generado un bloque nuevo? Sí, 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 totalmente. Honestamente, justamente lo estuve charlando con el profesor doctor Antonio María Hernández, que es padre de un montón de constituyentes y de cartas orgánicas, donde nuestra carta orgánica ya merece una reforma. Entonces ya lo venimos trabajando con él desde hace un tiempo y donde queda este espacio donde se podría llamar el transfugismo político que hoy la Argentina está viviendo a mano todos los días. Es un transfugismo, guste o no, es un transfugismo, una mentira a la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy se presenta un desglosamiento de un integrante de un bloque representante de otro bloque, de otro, sí bien digo, de otro bloque, pero de un partido que en el acta de Asunción nunca figuró. Entonces, la gente de Molde, ¿y por qué se determina transfugismo político? Porque se le mintió al electorado. El electorado eligió, junto por el cambio, en un contexto y en un conjunto. Hoy, que alguien se haya bajado del carro, significa que transfugió la voluntad del votante. Eso, verdaderamente, es un verdadero transfugueo a la confianza del votante. ¿Por qué? Tendrás un porcentaje que te siguió a vos como persona, al integrante que se abre, pero tenés un montón de otras personas que siguieron un equipo de trabajo y una alianza. Eso, hoy, está muy de moda. El transfugismo político en la Argentina. Hay juicios en desarrollo y tenemos un caso muy patente en Cruz del Eje donde la Suprema Corte termina dando un dictamen, dictándolo como transfugismo político. Esto, verdaderamente, es para que el votante lo analice. Evidentemente, tiene que haber una cuestión clara en la Carta Orgánica, ¿no?, que expresa. Justamente, la Carta Orgánica expresa que la banca o toda la legislación que tenemos, la banca es del espacio. Hoy, en el acta de Asunción, está bien clarito el nombre de cada partido que está representado cada una de las bancas. No está el Frente Cívico en el acta de Asunción, está junto por el cambio. Y hoy tenemos alguien que se bajó del carro y que se sube, que hasta dónde llega a ser legal. ¿Habrá una presentación en este sentido? Estamos investigándolo. Estamos investigándolo. No quiero que me lleve un segundo. Yo se lo dejo. Yo soy muy particular en este tipo de cosas. A mí me votó un porcentaje grande del pueblo y yo asumí por el resto del porcentaje que no me votó o que no se juntó, no se llegó a las mesas de votaciones. Yo asumí gobernar para molde no para pelearme con una persona, ni con dos ni con tres, sino que yo asumo esta situación dándosela a quienes correspondan, a quienes conocen el tema. Yo soy médico, no soy abogado y soy intendente. Voy a... ya se ha contratado gente para que investigue, para que vea cómo es la situación, hasta dónde tiene valor legal. Pero yo creo que esto es lo que el pueblo tiene que empezar a mirar hasta dónde llega el que dice la verdad. O sea, ¿quién está? El acta te dice cuatro nombres de integrantes de partido y hoy tenemos otro partido que no estaba en el acta. Entonces, donde la gente no votó ese espacio. Yo verdaderamente creo que es para después mirar cuando ese espacio esté integrando el espacio, que puede llegar a integrar el espacio donde yo esté o no, pero mirar la gente. Que la gente tiene una condena social propia. O sea, cuando yo digo no somos todos iguales, eso quiere decir cuando no siempre decimos lo mismo. Hoy decimos para un lado y si se dio vuelta el viento, para el otro. Me parece, ¿por qué además lo llamo transfugismo político? Porque todavía no había empezado el gobierno a trabajar en sesión cuando... o sea, señas que estaba premeditado esto. Entonces, con más razón, un transfugismo político. Bien. Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, quedamos a disposición obviamente para lo que viene. Será un año seguramente de mucho trabajo y esperemos de cosas buenas a futuro. Muchísimas gracias, César, por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias a Coronel Molde. Yo le pido paciencia. Yo sé que hay situaciones que exasperan. Hay otras armadas que parecen exasperencias. Pero, bueno, hay que ir mirando siempre para adelante y siempre trabajando por la gente de manera seria. De manera seria. Cuando yo le convoco a los concejales a estudiar y a trabajar, es justamente trabajar de manera seria. Las cosas no se pueden hablar en 15 minutos y decidirse. Se tienen que estudiar durante días y horas. Por eso, a vos te llevo todo un periodo importantísimo de tu vida, capacitarte como periodista. A mí me llevó como médico, me llevó como intendente para capacitarme para llegar hoy a ocupar este cargo. Como le lleva a un bioquímico. Cada uno tiene que capacitarse para saber tomar las decisiones óptimas con las herramientas que corresponde. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Ya lo veamos con el intendente municipal. Ezequiel Moiso, siguen ustedes allí en estudio. Bien, César, gracias. Le agradecemos también al intendente municipal. Nosotros seguimos en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN 88. Radio.